Buenas a todos gente, bienvenidos a un primer gameplay de un juego random de estilo terror que me lo recomendaron una persona random de Facebook, no solo para jugarlo No, no sé de qué, bueno, sé un poco de qué va el juego porque lo vi en su versión de PC pero ese es como un juego online donde salen otras personas y tienes que escapar de un tipo laboratorio porque hay monstruos, no sé qué y esta es su versión móvil, lo único malo de esta versión es que está en inglés, está en la Play Store les voy a dejar el link en la descripción para que después de este video puedan verlo o sea, este video es como casi de miedo, no soy alguien asustadizo Nuevo juego, dificultad, vamos a dejarlo en normal, ¿por qué? porque soy a huevo de loco Empezamos, no sé absolutamente, parece que soy un prisionero Los mapas me dijeron, esa persona me dijo que se crean digamos, aleatoriamente, no sé inglés No sé si esto está muy fuerte Aparentemente soy un prisionero en una prisión extraña, no sé nada del juego, ¿ok? Y por los momentos me está llevando a no sé dónde Eso es como... Como pantallas negras son como parpadeos de mí, de mi personaje Si ven a la esquina superior derecha, izquierda de la pantalla el personaje está parpadeando No sé exactamente lo que debo hacer en este lugar Porque este juego es de... de... no sé si es de puzles, de terror o de qué carajos es Pero veremos cuánto aguanto Aquí el policía me está hablando de no sé qué pecs Puedo ver la cámara Vale Y se supone que debo ir... Vale Entonces ya tomé una supuesta tarjeta ¿No me van a seguir? Aparentemente somos conejillos de indias de estos científicos Aquí tengo unos compañeros Y aparentemente tengo que entrar aquí Y tengo que entrar aquí a una celda con sangre y un alienígena No sé si lo están viendo ahí Me tengo que encerrar con ese alienígena Oye tú, amigo, no creo que sea bueno que lo toques O que es... bueno, no es que sea racista, pero es un alienígena Un poco extraño No sé ni qué están diciendo ¡Puto! Bueno Aparentemente esa es la primera muerte Estamos otra vez volviendo la segunda vez con este alienígena Y me voy a quedar justamente en esta esquina Lejos de ese desgraciado Aquí agachadito Rezando por mi vida Tú no te la acerques, imbécil No seas imbécil No te la acerques No te la acerques Por favor, no te la acerques No te la acerques No, no Vamos a morir todos Igualmente Porque no me acuerdo Qué tenemos Qué tiene que hacer Aquí Los mató Yo lo dije Yo se lo dije Ostras Esto pasa cuando entras a la área 51 Y ahí completamente está lleno de alienígenas Absolutamente no No veo un carallo, mi amigo No veo un carallo Es que vamos a intentar escapar Porque no tenemos de otra Vamos a intentar escapar Y cada vez que pongo Le subo los Oh, qué es eso Ahí está Es él Eh, ya no está Lo vieron, ¿verdad? Está avanzando Y está matando Todos los demás Eh Todas las demás personas Pero yo tengo que escapar de aquí Yo tengo que escapar de aquí Ahora la pregunta es ¿Cómo escapo? Yo de aquí Hijo de la gran perra Ahí está ¡Ay! ¡Poda puta! No, 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 no Estoy muerto Vale, aquí estamos otra vez Eh En la misma Parte donde Nos dejaron Y aparentemente Puedo guardar You can save Eh, no sé qué significa eso Es que ya está guardado Tal vez Oh, sí, sí Ya está guardado Así que puedo regresar Las veces que yo quiera A esa parte Sin repetir lo mismo Ahora el problema es ¿Cómo sobrevivo? Eh Aquí puedo ver Que están viendo Ahí puedo ver Al ser alienígena Screen No puedo ver El screen Por favor Estoy esperando De que se vaya Espero que ya se haya ido Porque está De ese lado Screen Solo puedo ver ese Ahora el problema es ¿Cómo hago yo para Evitar Ser asesinado Por ese ser Demoníaco Hola Soy oficinista No, no lo soy Eh ¿Puedo Correr? Sí, puedo correr ¿Puedo abrir esto? ¿Dónde está el alienígena? Eh, se cerró otra vez Eh Hola No hay nadie aquí No hay servicio A la habitación ¿Puedo abrir por este lado? What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? Cierra, 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 cierra ¿Qué es eso? Mejor voy por otro lado Mejor me Me dijeron que habían Entra por aquí Es como un ascensor Eh, you can Una Llave para una puerta No sé qué Y dice que lo ha abierto ¡Fuck! Eh ¿Puedo irme? Que hay por aquí Por eso que no esté alienígena ¿Puedo abrir por esta puerta? Es una ¿Puedo abrir aquí tampoco? No ¿Puedo abrir aquí? Eh Tengo miedo Eh Y si alguien se pregunta ¿El juego de PC es así? Eh Sí, más o menos Pero es lo que Con más gente Eh Y el personaje este se cansa Eh Ir caminando Aquí se abre No me vendría mal Una pistola Pero supuestamente Solo los guardias Tienen armas Ah Perfecto Un cráneo Máscara de gas Bueno Vale ¿De qué sirve? De una mierda Pero Algo sale cuando querés ¿Puedo abrir aquí? No Eh No sé Qué se debe hacer En el juego Veía Veía Streams De De ¡Ay, hijo de la grama! Uff No 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 Estoy muerto Bueno ¿Llega el tiempo suficiente? Sí, llega a los 10 minutos Como sea Este juego tiene su Eh No me asuste tanto Pero sí asusta al hijo de puta ese Eh Creo que hay otros tipos de monstruos Como creo que hay un Un monstruo alto Un monstruo grande Uno Tienen diferentes habilidades Y formas de De Evitar Ser comido por esos desgraciados Pero no sé cuáles Y Depende de ustedes Si van a jugar el juego Eh Dale like si quieres Más juegos de terror De mi parte Y Alphabeta se despide Nos vemos en el próximo video Eh Este juego se llama SCP Si no lo sabían Está en la Play Store Así que Suscríbete Dale like Nos vemos